Gracias por la participación, no la mera asistencia. A veces va uno a cursos donde da la impresión de que no tanto por la importancia que pueda tener para alguien los asuntos que se están tratando, sino porque hay que cumplir de alguna forma. Vivimos en medio de muchas instituciones, en procesos de burocratización creciente, aunque sea de esta burocratización líquida que se impone de alguna manera. Y entonces hacemos muchas cosas simplemente porque hay que hacerlas, porque hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que rellenar documentos, hay que cumplir con exigencias. Entonces, esas circunstancias lamentables tienen a veces una parte desproporcionada en nuestras vidas. Pasa también en ocasiones, en estos ámbitos donde se supone que lo que nos importa es la reflexión y el conocimiento. A mí me ha dado la impresión de haber participado con un grupo que realmente estaba aquí porque lo que nos jugamos en esto, que es muchísimo, os importaba. Y os quiero dar las gracias entonces por esa clase de participación. La verdad es que estos días pasados le di bastantes vueltas a qué clase de intervención hacer hoy al final de este curso de verano, el segundo que hemos organizado después del verano de 2013, pues desde este grupo de investigación que, como os hemos dicho, pues Versa sobre transiciones socioecológicas con ese enfoque transdisciplinar cuyo blog, pues hemos titulado Transiciones y Colapsos, le he dado bastantes vueltas, como os decía, porque lo cierto es que vivimos en un mundo que, si no queremos, si no pertenecemos a esa mayoría que prefiere cerrar los ojos y pensar en otra cosa, a veces cerrar los ojos y jugar a Angry Birds o a Candy Crush, como nos decía ahora Joan, y dejar pasar ese tiempo, que es tiempo muerto de alguna manera, si no pertenecemos a esa mayoría y preferimos intentar ver dónde estamos, qué perspectivas tenemos, qué es lo que puede suceder, la verdad es que las cosas están muy difíciles, vivimos en un mundo cuyas perspectivas se nos han ido haciendo muy sombrías. Entonces, aunque tenía un texto en el que he estado trabajando este verano, en parte, y pensaba hacer una intervención a partir de ello, pero finalmente he desechado esa posibilidad y lo que voy a hacer es una reflexión más improvisada, pero que quizá tenga más sentido plantearlo de esa forma. Os decía, un mundo donde nos cuesta hacernos cargo de lo que somos y dónde estamos por esa dureza de las perspectivas. Entonces, no es que el futuro esté escrito, predeterminado de ninguna forma, yo creo que ahí hay equívocos importantes, algunos han salido a lo largo del curso, hemos evocado en varias ocasiones, desde el primer día, por ejemplo, que lo hacía Ferran Puig, hasta hoy mismo Alicia Valero por la mañana, hemos evocado esa clase de estudios de prospectiva con base científica seria, de los cuales el más importante, en cierta forma, para los temas que nosotros tratamos, no es ni con mucho el único, o sea, hay un enorme trabajo ahí, pero el más visible, visible, pues es aquel estudio sobre los límites del crecimiento del primero de los informes al Club de Roma de comienzos de los años 70, que se publica en 1972. Ha habido un equívoco recurrente sobre ese estudio en particular, pero más en general sobre esa clase de literatura. Ni ese estudio ni otros parecidos son intentos de predicción del futuro, eso aunque los mismos autores y autoras lo explicaron con mucha claridad desde el mismo arranque, poniendo la venda antes que la herida, sin embargo, no funcionó, a pesar de poner la venda, pues recibieron muchas heridas en ese flanco. Ese estudio y otros son herramientas heurísticas que nos permiten intentar atisbar algo entre los futuros posibles que serán los de nuestras sociedades. Son herramientas del tipo, bueno, formulamos un modelo, por ejemplo, en el caso de ese estudio, un modelo de dinámica de sistemas, intentamos que recoja algunos aspectos relevantes, unos pocos, en ese caso, de la dinámica de la economía mundial en una biosfera finita y en un planeta, por ejemplo, con recursos minerales limitados. Simplificamos mucho, cualquier modelo de ese tipo lo hace, simplificamos mucho con respecto a la realidad, con su multiplicidad de facetas, pero esperamos captar pautas de funcionamiento relevantes de esa realidad. Como señalaba Óscar el otro día, la verdad es que para ser un modelo tan sencillo, ha sido muy robusto y en los decenios que nos separan ya de su publicación, que son más de cuatro, pues lo que venimos observando, por desgracia, es como la realidad de la evolución de esas magnitudes se ajusta a las simulaciones con ese modelo, el business as usual y las simulaciones parecidas, que están muy lejos de tener un final feliz, que desembocan, pues como mencionaba el otro día Ferran, en un colapso que no nos queda muy lejos. Eso, insisto, no quiere decir que eso sea una especie de futuro inevitable, insisto, es una herramienta exploratoria de posibilidades de futuro. El futuro como tal es impredecible, ningún científico, ninguna investigadora, en un mundo de sistemas complejos como es el mundo en el cual nosotros estamos, puede predecir el futuro. Sin embargo, lo que sí que hay son imposibilidades que acotan futuros posibles. Hay límites que vienen impuestos determinados por leyes de la naturaleza. Especialmente nos atañen en este tipo de asuntos los límites que fijan disciplinas como la termodinámica y la ecología, pero no solo, esos son los más grandes, los más visibles, los que acotan de manera más clara posibilidades de futuro, pero están lejos de ser los únicos. Claro, ahí hay que hacer una salvedad para decir lo que voy a decir a continuación, y es si excluimos las fantasías de omnipotencia. Y eso es decir mucho, porque estamos en una cultura, una de cuyas bases es precisamente toda esa clase de fantasías de omnipotencia. Estamos en una cultura cuya corriente principal nos promete que vamos a ser dioses extraterrestres. Eso es, simplificando un poco la gran promesa de la tecnociencia, y la encontráis formulada de múltiples maneras, a veces un poco más velada, otras veces de manera más… Si vais a ver un poco historias de vida de los capitostes de Silicon Valley, encontráis eso en cuanto se rasca cinco minutos. El título de un libro interesante, de las numerosas, grandes síntesis históricas que se están generando desde distintos lugares estos últimos años, nos hemos referido en algún momento del curso, por ejemplo, al trabajo muy importante que empezó Ramón Fernández Durán y luego concluyó Luis González Reyes, en la espiral de la energía, uno de los libros que se mencionó también en este curso, eso que ellos hacen de manera muy interesante, cuando tengáis tiempo, tendrá que ser ya casi el verano que viene, dado los ritmos en los cuales andamos metidos, porque es un libro extenso, de muchos cientos de páginas en dos volúmenes, pero vale la pena que lo leáis. Es un intento de entender cuál ha sido la evolución de la especie humana desde que aparecemos sobre la faz de la Tierra, es decir, unos 150.000 años en el caso de Homo sapiens, y luego unos tres millones de años, si pensamos, tres y pico millones de años, si pensamos en los parientes cercanos del género Homo y un poquito más, si ampliamos el ámbito de la parentela, en fin, un parpadeo en términos de tiempo geológico, de tiempo biosférico. Estamos en un planeta que tiene 4.500 millones de años, la vida aparece muy pronto en la historia de ese planeta, desde hace por lo menos 3.800 millones de años, pues hay vidas sobre la Tierra y nosotros llegamos muy al final de eso, aunque estemos operando en esa escala tan grande que justifica, como decíamos también durante el curso, que incluso empleemos ese término de antropoceno, calcándolo sobre las grandes eras geológicas de la historia del planeta. Bueno, hay una cantidad grande de síntesis históricas que se están intentando ese ejercicio, el que hacían, por ejemplo, Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes, hay una literatura interesante e importante ahí, el que esos, yo creo que el que ese tipo de estudios da la impresión de que aumenten en los últimos años, pues indica la incertidumbre con respecto a esa sensación de hallarnos frente a un abismo, en realidad, con la posibilidad, que yo creo que es así, es real, diría casi la certidumbre de que nos encontremos frente a las mayores discontinuidades históricas, pues casi en la vida de la especie, desde luego en los últimos milenios, pero casi uno diría en la vida de la especie, explica esa mirada hacia el pasado, la totalidad de nuestro pasado y el pasado de la tierra, de la vida en la tierra y nosotros en ello. Bueno, uno de esos estudios, de esas síntesis históricas, es la de Yuval Noah Harari, un historiador israelí, que hace un par de años escribió uno de esos textos que se llama De animales a dioses. Bueno, pues esa es la lectura de animales a dioses, es en realidad la lectura dominante en la cultura en la que estamos, con esa promesa de que nos vamos a terminar convirtiendo y no tardando mucho, porque si no, desde luego, el abismo hacia el cual estamos avanzando, pues acabará con cualquier posibilidad de deificación. Esa es la promesa de la cultura dominante, con esas fantasías de omnipotencia. Si excluimos esas fantasías de omnipotencia, yo creo que hay buenas razones para dejarlas de lado, aunque nos llevaría lejos. Algunos de esos debates han aparecido en el curso, en estos días, en nuestro curso, pero otros que son relevantes, pues ni siquiera hemos podido mencionarlos. Si dejamos esas fantasías de omnipotencia, un lema sería todos estos debates sobre lo transhumano, lo poshumano, pero ya digo, pues lo dejamos de lado. Lo que resulta, entonces, es un abanico de futuros posibles, de posibles trayectorias de futuro, que se ven acotadas y, de hecho, se ven acotadas más a medida que nos metemos más en esa crisis multidimensional en la cual estamos, a medida que vamos agotando, por no mencionar más que un asunto, los recursos naturales de mayor calidad, ya sean recursos bióticos o abióticos, ya estemos hablando de biodiversidad o, como hacía esta mañana Alicia, de minerales en la corteza terrestre, a medida que eso progresa, y ese es un asunto tremendo de cuya importancia, pues no acabamos de hacernos cargo, desde luego, como sociedad, con esa rapidez de los desarrollos, las curvas exponenciales que crecen en tantas magnitudes relevantes en esa crisis multidimensional, a medida que eso sucede, se estrecha también el abanico de los futuros posibles, ya digo, dejando de lado las fantasías de omnipotencia. Si nos recreamos en ellas o si las aceptamos, pues entonces no hay limitación de ninguna clase, todos los futuros serían posibles. Nuestro punto de vista, y el mío también, es que esos futuros, o sea, el futuro no está escrito, tenemos margen de acción dentro de todas las situaciones, incluso en las peores tenemos cierto margen de acción, puede ser mayor o menor, esos grados de libertad, ¿no?, de los que hablaba también Joan esta mañana, pero están ahí esas posibilidades de actuación. En estos días insistía en varios de los ponentes, por ejemplo, José Manuel López el otro día, también Alberto Matarán, nos decían, no perdamos de vista que estamos en un proceso de cambio, de transformación y que se han abierto posibilidades de hacer cosas que hasta hace poco tiempo estaban encerradas, y eso es cierto, ¿no?, es verdad. Hoy mismo, si habéis visto la prensa esta mañana, pues tenemos como noticia de portada en algún periódico, en otros, lo he visto en el kiosco al pasar, me parece que la noticia de portada era un dibujo en el que caricaturizaban a Manuela Carmena como Hitler, la razón funciona con ese tipo de finura, nos tiene acostumbrados a ello, pero en el… Ah, vale, lo he visto, ya digo que lo he visto. Bueno, vale, vale, era Mongolia. De todas formas, la realidad limita al arte, como ya señaló hace muchos años Oscar Wilde, y no sería extraño, en fin, la razón nos ha obsequiado con portadas de ese cariz en más de una ocasión. En cualquier caso, el país, por ejemplo, lo que tiene como noticia de portada es España se moviliza a favor de los refugiados al margen del gobierno. De eso hablaba, hablaba en el otro día, Alberto o José Manuel, es cierto que hay una situación ahora en la cual una acción concertada de las alcaldesas y los alcaldes de una serie de ciudades donde vive una parte sustancial de la población de nuestro país permite, esa iniciativa informal obliga a mover ficha también y al gobierno, o sea, a pesar contra la voluntad del gobierno, pues al final sale el ministro de Asuntos Exteriores diciendo que España va a asumir la cuota de refugiados que le corresponde, en lugar de como ha estado haciendo en los últimos meses, diciendo que no más de 800 o no más de, en fin, las distintas cifras. Eso es verdad, ese espacio existe. Lo que sucede también, a ninguno o ninguna se nos escapa, si pensamos en los asuntos de los que estamos tratando en este curso, es que hay una distancia enorme entre lo políticamente factible en los contextos en los cuales estamos ahora, incluso con esas posibilidades de acción nuevas, que ojalá seamos capaces de ampliar más y de conducir hacia cambios sustantivos, hay una distancia enorme entre lo políticamente viable hoy con esas correlaciones de fuerzas, con esos estados de conciencia de la población y lo que realmente sería necesario hacer para evitar, en fin, los peores futuros y dentro de ese abanico de posibilidades en el que estamos. Estos días hablaba también, por ejemplo, Ferran Puig Vilar, al comenzar, de esas maneras de aproximarse a las realidades, ese mundo de sistemas complejos en el que estamos, nos podemos acercar desde arriba o desde abajo, los términos en inglés bottom-up o estrategias bottom-up o estrategias top-down así de investigación, de comprensión, de análisis, podemos hablar, como se hace desde hace mucho en sociología, de perspectivas micro y macro para acercarnos a estos fenómenos y, claro, ahí obtenemos miradas bastante diferentes. Si pensamos en, eso ha salido también en varios momentos, el qué hacer o de manera más de manera un poco más crítica, o sea, nos estamos preguntando constantemente qué hacer, pero lo que señalaba el otro día Marc Vidal, por ejemplo, en cierto momento, ese requerimiento de soluciones, dame soluciones, es comprensible, es humanamente comprensible y, sin embargo, deberíamos ser capaces de aceptar como seres adultos que hay también situaciones en las cuales no hay solución o no hay ninguna buena solución. Eso implica, lo que está ahí detrás, en el fondo, es la finitud humana, el que seamos seres que vayamos a morir, salvo que abriguemos la fantasía de que vamos a convertirnos en dioses extraterrestres y que entonces seremos inmortales, si dejamos de lado ese tipo de fantasías, yo creo que destructivas, entonces, pues somos seres finitos, seres mortales y hay situaciones en las cuales no hay solución. Dicho lo cual, eso no es ninguna llamada a la resignación, sino a hacernos cargo de la verdad, de la finitud humana. Tenemos puntos de partida que a la hora de hacer cosas, de ver qué tipo de cosas podemos hacer y queremos hacer, pues casi inevitablemente nuestros puntos, el punto de partida es desde abajo, esa perspectiva micro, nos encontramos en contextos locales, en contextos cercanos, aunque el contexto local a veces sea grande, puede ser una ciudad como Madrid, por ejemplo, eso es un contexto local bien gordo, como también veíamos, pues por ejemplo, con la intervención de Pilar Vega en torno a la movilidad, pero el punto de partida de los activistas y las activistas pues son esos contextos, de qué manera me asocio, me coordino con la gente que tengo cerca, con preocupaciones comunes para hacer cosas, se parte de lo concreto y de lo local, de lo micro, de las luchas sociales en mi entorno, aunque casi siempre esté presente en esas luchas locales un horizonte utópico, una perspectiva mucho más amplia, pero que queda también muy lejos, bastante desconectada de las posibilidades así en lo cercano. Eso es natural, digamos, es el punto de partida natural y además es lo que nos protege un poco del tipo de desamparo que podemos sentir si nos acercamos a estas cuestiones enormes desde arriba, desde lo macro y somos conscientes de esa disparidad, por ejemplo, entre esa distancia enorme, entre lo políticamente factible aquí y ahora y lo que realmente tendríamos que hacer. El otro día con la intervención de Marc Badal y luego un poco también con la de Alberto Matarán que también se refirió a cuestiones agroecológicas me acordaba de un proverbio africano que se cita una y otra vez de manera recurrente en todos los blogs, las webs, las presentaciones, las charlas de este mundo agroecológico neorural al que se refería con esa perspectiva autocrítica y crítica Marc Badal. Lo habréis, seguro que si estáis un poco al tanto de ese micromundo social os sonará. Es el proverbio africano que dice mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultiva pequeños huertos que alimentan al mundo. Si ponéis algo así en un buscador os saldrán decenas y decenas de páginas de agroecología. A la gente le gusta mucho y se repite una y otra vez. Es una especie de seña de identidad y es explicable que sea así porque responde a esa perspectiva desde abajo, desde lo concreto, desde lo local y también yo creo que hay una necesidad de protección psíquica de alguna forma porque en realidad hoy junto a eso tendríamos que poner también lo apuntaba en cierto momento Mark en una de las respuestas que dio casi tendríamos que poner al lado de esa versión otra que dijera mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños cultiva pequeños huertos que se lleva por delante el calentamiento climático. Pero claro, esta segunda perspectiva es tremenda, es tremenda, nos cuesta mucho hacer frente a lo que tenemos por delante ahí. las perspectivas macro desde arriba son bastante desoladoras y por eso necesitamos una hemos mencionado un par de veces a Nietzsche en este curso y en el coloquio. Bueno, una pregunta nietzscheana muy relevante para todo esto pues es ¿qué cantidad de verdad puede soportar un ser humano? ¿cuánta verdad podemos a cuánta verdad podemos hacer frente? Entonces dosificamos un poco para no para no venirnos abajo pues dosificamos también las verdades y nos apoyamos y debemos hacerlo es imprescindible nos apoyamos en esos contextos cercanos locales y en la gente que tenemos que tenemos cerca para para seguir adelante y para hacer las cosas que creo que tenemos que hacernos en estas situaciones tan difíciles. No voy a volver sobre ello porque lo tenemos muy cerquita me parece bien planteado ese esquema en cuatro campos de acción estratégicos que nos proponía Joan al final de su intervención nosotros bueno nosotros el grupo de investigación y también en otros contextos de investigación y de acción cercanos sabéis que esto muchas veces pues es se solapan y se entrecruzan iniciativas estos días ha estado con nosotros la la gente de FUEM de Ecologistas en Acción de la Fundación Domingo Malagón de todo este entorno así de gente activa que ha colaborado en este curso pues ahí hay toda una toda una serie de ámbitos de reflexión de propuesta en el seno en el en la sede física de FUEM por ejemplo pues se ha nos nos hemos venido reuniendo también desde hace un par de años pues un foro de transiciones un llamado foro transiciones que también está formulando propuestas líneas de acción hay elaboración importante sobre esto si tuviéramos se podría hacer un curso monográfico sobre ello por no mencionaros más que más que una una de las dimensiones de esa crisis y una propuesta reciente bien articulada esta mañana mencioné que de entre los asuntos así dimensiones de esa crisis multidimensional que están sobre la mesa que son que son muchos pues a corto plazo lo que puede llevarse por delante las perspectivas de vida buena y de eso que solemos llamar civilización en el futuro próximo lo más lo más gordo y lo más cercano es el calentamiento global la posibilidad de un calentamiento climático rápido y descontrolado como decía el primer día ya se abrevia en la literatura a veces C3 calentamiento climático catastrófico eso tiene que ver con la posibilidad de que acabemos tocando alguno de los bucles de realimentación del sistema climático que pongan en marcha pues ese calentamiento rápido y catastrófico como puede ser pues el que resulta de la desestabilización del ártico que está progresando muy deprisa acaben liberándose las enormes cantidades de metano que están ahora cautivas en el permafrost y también en el océano glacial ártico bajo y bueno eso es lo más lo más gordo en cierta forma lo más urgente aunque sean tan importantes aunque las escalas de tiempo por lo que hoy podemos saber sean un poco diferentes las cuestiones de combustibles fósiles y recursos minerales de diverso tipo que esta mañana veíamos con 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 Alicia y también la destrucción de diversidad biológica la la hecatombe de biodiversidad que estamos produciendo fenómenos antropogénicos fenómenos creados por los por los seres humanos generados por los por los por los seres humanos tenemos esa diversidad de de escalas de escalas temporales para para hacer frente intentar hacer frente a a estos asuntos enormes y ahí aparece no pues esta discrepancia entre lo que podemos llevar a cabo empezar a hacer en esos lo políticamente viable aquí y ahora y lo que realmente necesitaríamos no en el caso del calentamiento climático con una alta certidumbre científica el otro día lo mencionaba Oscar en su en su intervención tendríamos que ser capaces de reducir entre un 6 y un 10% anualmente las emisiones de gases de efecto de invernadero empezando sobre todo por el dióxido de carbono desde ya de manera que fuéramos capaces de transformar cambiar la base energética de nuestra sociedad y la manera de usar el territorio y eso quiere decir cambiarlo todo prácticamente en un par de decenios o tres incluso ahí incluso ahí ni siquiera probablemente eso bastaría ya mencionamos como estamos más allá o sea estamos en más de 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera y no se trata sólo de que no crezcan esas 400 partes hasta 450 o 500 o 600 el BAU el business as usual nos lleva hacia esas acumulaciones enormes de carbono en la atmósfera en los decenios próximos porque de hecho las emisiones están aumentando a un ritmo cada vez mayor todavía a pesar de los decenios de darle vueltas de marear la perdiz de darle vueltas a ese problema enorme y necesitaríamos incluso esa es una pregunta que le hubiera hecho a Ferran que es experto en cambio climático si hubiera no hubo ocasión al final y él se fue después del primer día pero incluso tenemos que preguntarnos por las perspectivas geoquímicas de ser capaces de desacumular rápidamente una parte del carbono en la atmósfera y volver a capturarlo de alguna forma aunque la cosa sea técnicamente muy complicada pero bueno o sea esa parte por ejemplo nos queda es una de las preguntas que me hubiera me hubiera gustado pedirle su opinión a Ferran Puch Vilar os decía si pensamos en lo que necesitamos hacer para necesitaríamos hacer para no llegar más allá de 450 partes por millón y no sólo eso sino empezar a reducir rápidamente el carbono atmosférico y los otros gases de efecto de invernadero pues y pensamos bueno ¿qué quiere decir esa reducción tan rápida esa reducción exponencial también de las emisiones en términos económicos sociales y culturales pues no podemos dejar de emplear la palabra revolución que esta mañana aparecía y con razón o sea son transformaciones de tal envergadura que sólo lo que tendríamos que llamar una revolución ecosocialista ecofeminista pues estarían en ese rango de en ese rango de posibilidades y ahí claro pues nos nos echamos a temblar porque las las cosas no van precisamente por por ahí estos días pensaba le daba bastantes vueltas a esto a partir de un par de textos recientes que nos servirían para darían bastante juego para la reflexión uno de ellos los dos están en el los subí al blog este de transecos punto wordpress punto org donde recuerdo que dentro de pocos días yo creo que el domingo pues pondré también en una entrada todos los materiales del curso con los que hemos estado trabajando que por cierto si ahora me doy cuenta que se me olvidó pedirle a joan si lo pudieras copiar aunque me lo has mandado por correo electrónico pero si lo pudieras copiar en ese lápiz de memoria que está ahí es casi más más sencillo bueno inciso un par de textos que darían dan bastante juego para esta para esta reflexión uno de ellos es un artículo que han publicado en una de las revistas de canas de las de la reflexión sobre las cuestiones que hemos nosotros abordado en el curso es una revista estadounidense que se llama Capitalismo Naturaleza Socialismo Capitalism Nature Socialism que fundó un economista notable que trabajaba primero en economía política y luego se pasó al campo de la economía ecología política que fue James O'Connor el fundador de esta revista pues en el número hace muy poquito a mediados de agosto se ha publicado ya online un artículo de David Schwarzman y Quincy Saul que son dos ecosocialistas estadounidenses titulado un horizonte ecosocialista para Venezuela dos puntos un horizonte de comunismo solar para el mundo que es un texto bueno interesante que vale la pena vale la pena abordar lo que intentan Schwarzman y Saul es una propuesta hecha al gobierno venezolano a las instituciones de Venezuela para intentar convencerles de que es no solamente digamos que está en Venezuela hay un ministerio del ecosocialismo y del agua y tienen como elaboraciones programáticas que en realidad encajarían claro con eso pero como sabemos por múltiples experiencias pues una cosa puede haber mucha distancia entre las elaboraciones lo que dice la constitución ecuatoriana y las políticas del gobierno de Correa o en el caso de Venezuela pues el plan de la patria elaborado participativamente y con el que ganó las últimas elecciones Hugo Chávez y que luego revalidó el presidente Maduro en la actualidad y lo que luego realmente se puede hacer bueno ellos intentan apelar apelan a esa arquitectura de ideario ecosocialista en Venezuela para decir bueno podríamos emplear dicen bastaría emplear una fracción de no ya del crudo extrapesado del petróleo extrapesado del orinoco que debe quedarse bajo tierra esa es otra dimensión de este asunto es que si no conseguimos dejar bajo tierra más o menos las cuatro quintas partes de los combustibles fósiles todavía disponibles en el hablo del siglo XXI no de lo que pueda pasar en el siglo XXV que queda más allá de nuestras posibilidades si en el siglo XXI no dejamos bajo tierra las cuatro quintas partes algunas estimaciones más optimistas dirían el 60% pero eso es problemático las cuatro quintas partes de los combustibles fósiles aún disponibles petróleo carbón y gas natural entonces hay una altísima probabilidad de acabar en esa catástrofe climática pronto dicen ellos dejando de lado todas las enormes reservas de petróleo de mala calidad de ese petróleo extrapesado del orinoco que tiene que quedarse ahí y fijándonos solo en las reservas de petróleo convencional en Venezuela bastaría argumentan emplear una fracción de eso para una rápida transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables solamente desarrollando sobre todo la eólica la hidroeléctrica con cuidado y algo de algo de solar y bueno pues lo elaboran Schwarzman es un investigador que lleva mucho tiempo trabajando en este asunto ese formula ese horizonte utópico del comunismo solar pues lo ha elaborado lo ha elaborado bastante es una propuesta interesante me permití hacerse la llegar a uno de los investigadores también cercanos hay un capítulo suyo muy interesante en el libro este de la Universidad de Granada Pedro Prieto que aquí en España pues es de la gente que lleva tiempo trabajando sobre la cuestión del zenit del petróleo las limitaciones de recursos pero especialmente el zenit del petróleo y que tiene un punto de vista pues mucho menos optimista con respecto a las posibilidades de salir con bien del zenit del petróleo y el desarrollo de las fuentes renovables de lo que encuentra uno en otros lugares entonces ha habido un debate interesante que he recogido está en la web en el blog este nuestro entre Prieto y Schwarzman que gira en principio en torno a una cuestión súper técnica que es que ha salido también en el curso las tasas de retorno energéticas de los distintos aprovechamientos de la energía que podemos hacer y eso que parece una cuestión súper técnica al final la tenemos detrás de las posibilidades realistas o no de transiciones energéticas de poder llegar a alguna clase de sociedad industrial sostenible que tuviera eso sí muchos menos esclavos energéticos per cápita que los que si recordáis aquel recurso didáctico que Ferran Puig Vilar ponía sobre la mesa que yo creo que es muy bueno nos decía Ferran tenemos en promedio 14 esclavos energéticos de energía exosomática aparte de la energía metabólica del organismo 14 per cápita en un mundo en el cual las disparidades son tan enormes que eso quiere decir que hay países que tienen 100 esclavos energéticos per cápita Estados Unidos Australia y tal y otros que no llegan casi ni a los 3 esclavos energéticos per cápita bueno podemos deberíamos la pregunta por esa sociedad industrial sustentable pues se podría reformular casi así como si seríamos capaces de llegar a ser esclavistas modestos esclavistas que pudieran funcionar bien en términos de esclavos energéticos pues con pocos esclavos energéticos per cápita sin entrar ahora en el detalle de cuán pocos desde ese promedio actual de 14 desde luego menos de 14 muchos menos de 14 bueno es un debate interesante o sea ese asunto daría da para una da para una tesis doctoral o un trabajo de fin de grado o de fin de máster ese debate en torno a un horizonte de comunismo solar o si uno quiere llamarlo de otra forma pues una sociedad industrial sustentable basada en fuentes renovables de energía y de que como si uno estima las las tasas de retorno energéticos en 20 o 25 como hace Schwarzman y su escuela o viene otro como Pedro Prieto por ejemplo y dice no, no es que la solar fotovoltaica no nos da más que dos o tres ese es el orden de magnitud y según la al final la respuesta y claro es un asunto científico de investigación de de qué manera averiguamos bien cuál es la la tasa de retorno energético que se aproxima más a la a la realidad según eso vamos a dar respuestas muy diferentes a esas transformaciones posibles aunque sean tan difíciles a partir de aquí y ahora donde donde estamos es muy bien curioso como eso en la perspectiva hoy para tener digamos una visión no muy negra del futuro hace falta creo yo ser a la vez un optimista tecnológico muy fuerte es el caso de Swartzman y de otra gente también tiene que tener uno una gran confianza en las posibilidades de la técnica y al mismo tiempo tiene que ser un voluntarista revolucionario también tremendo para las dos cosas a la vez una sola no sirve o sea hace falta esperar mucho tanto de la técnica como de las posibilidades revolucionarias del ser humano para que el horizonte esté solo un poco un poco despejado Swartzman y Quincy Saul en este artículo piensan que sí que se puede hacer una buena transición pues un país como Venezuela lo tendría que hacer a partir de su situación y otro país como el nuestro lo tendría que hacer a partir de la nuestra pero que son posibles transiciones buenas digamos y en cambio Pedro desde esa desconfianza mayor desde luego está muy alejado del tecno-optimismo más bien peca a veces yo creo también de creo en algunos momentos de esa discusión seguramente está apuntando demasiado bajo también en cuanto a las posibilidades pero bueno eso no nos atañe ahora lo que quiero señalar es que desde esa si tenemos poca confianza en la técnica incluso teniendo bastante confianza en las posibilidades de transformación social a lo que eso nos lleva es a recomendaciones del tipo como la que hace Pedro explícitamente en ese intercambio dice no tendríamos que poner todos los esfuerzos en la cuestión de la alimentación y en lograr una transición alimentaria antes que ninguna otra cosa porque al final lo que va a determinar que lleguemos a finales del siglo XXI pues siendo los seres humanos que deberíamos ser si no hubiera un colapso o una humanidad menguada que habrá sido exterminada en su mayoría que esa es la trayectoria BAU business as usual lo que va a determinar eso al final pues es que haya por lo menos la cuestión de la alimentación esté medio resuelta entonces dice dice Pedro que Venezuela se dedique sobre todo primero a procurar su soberanía alimentaria y luego ya veremos lo que se puede lo que se puede lograr con eso veis un poco la diversidad de perspectivas luego claro tenemos ahí para no mencionar más que todas las aristas así muy espinosas del asunto es que si uno o sea necesitamos esa transición en alimentación una transición agroecológica como han señalado también distintos distintos ponentes y sobre todo Alberto Matarán se refirió se refirió a ello pero si tenemos en cuenta las constricciones de recursos y especialmente como el sistema agroindustrial actual está basado en petróleo sobre todo no es exagerado decir que ahora estamos a escala global amplia comiendo petróleo en nuestro país eso es cierto no estamos lo que comemos es petróleo transformado y eso es insostenible porque el petróleo es escaso estamos más allá del zenith del petróleo la humanidad durante milenios se ha alimentado del sol ha comido hemos comido energía solar hasta hace pocas generaciones y luego de repente con el sistema agroindustrial que se desarrolló en el siglo XX sobre todo a partir de los años 20-30 del siglo XX pues hemos pasado a comer sobre todo petróleo una parte grande de la humanidad no toda también existe esa agricultura campesina que sin embargo ha ido retrocediendo constantemente bueno si decimos tenemos que ir a un modelo agroecológico de agricultura campesina donde realmente reduzcamos al mínimo los insumos de recursos no renovables entonces eso quiere decir y es una cosa también tremenda eso quiere decir que de nuevo la mayor parte de la población tendremos que ser campesinos y campesinas a eso se ha referido Emilio Santiago Muño en alguna ocasión a partir del estudio profundo que le ha hecho sobre Cuba está terminando su tesis doctoral sobre esa cuestión precisamente agroecología en Cuba bueno si se quisiera que me corrija él si me equivoco pero si se quisiera o sea si en un país como Cuba que sirve las cifras variarían un poco para otros lugares pero quizá tampoco tanto si quisiera funcionar exclusivamente sobre la base de agroecología y dejando de lado el uso de petróleo el 60% de la población activa 6 de cada 10 personas tendría que estar en el agro fijaos lo que eso qué tipo de estructura socioeconómica fijaos lo que eso quiere decir en sociedades como las nuestras donde lo que se pone en la cabeza de la gente ahí como perspectivas de futuro pues son que usted va a ser cantante usted va a ser bloguera especializada en moda juvenil usted va a ser ingeniero informático o sea ya veis de nuevo la distancia enorme entre expectativas culturales y las duras realidades que la termodinámica y la ecología pues nos nos señalan bueno no quiero alargar mucho más esta esta reflexión final hay otro texto que también también de mucho interés que está en otra entrada reciente de este de este blog Daniel Tanuró que es un compañero belga especialista en calentamiento climático y en las cuestiones también pues que ha reflexionado mucho sobre transiciones también postcapitalistas en una intervención que hacía este verano no en un en el 32º encuentro internacional de jóvenes de la cuarta internacional que se organizó en Bélgica hizo una intervención interesante titulada frente a la urgencia ecológica proyecto de sociedad programa y estrategia y ahí llama la llama la atención con razón Daniel también en términos de lo que necesitaríamos para estar en plazo digamos para los cambios que hacen falta pues exige transformaciones revolucionarias que en particular exigen también eso ha aparecido pues en la reflexión que hacían Óscar Carpintero o Santiago Álvarez Cantalapiedra exigirían por ejemplo la socialización para una transformación profunda pues de el sistema financiero y el sistema energético de un país de países como como los nuestros lo cual pues no es que esté precisamente ahora a la vuelta de la de la esquina bueno os quizás recomendaría para como para que viéramos en este caso estamos hablando estas aproximaciones la de Schwarzman y Saul la de Tanuró otras que la que hacía el otro día Santiago Álvarez Cantalapiedra también para dejando de lado la cuestión del Estado con mayúsculas que nos daría seguro para discutir largo y tendido porque para pensar que en tiempo y forma digamos conseguimos hacernos con un tipo de control del Estado en los términos adecuados pues hace falta es la la misma clase de transformación revolucionaria si veis si lo veis o sea cuando nos acercamos desde arriba ya sea desde la reflexión política económica o desde las ciencias de la tierra y la termodinámica pues nos quedamos ahí un poco sobrecogidos frente a la magnitud de lo que tenemos delante vuelvo a insistir en lo que decía hace un rato necesitamos protegernos un poco frente a eso y la manera de hacerlo es no perder de vista eso ha salido mucho también en las jornadas en las que estamos no perder de vista esos contextos locales y concretos donde podemos hacer muchas cosas que tienen sentido aunque no estemos seguros de que eso pensado como lo hacemos muchas veces como semillas de transformación amplia aunque no estemos seguros de que esas semillas vayan a poder fructificar en tiempo y forma pero aún así hay que hay que intentarlo cuesta vuelvo justo a lo que decía al comienzo del curso nos cuesta a cualquiera mantener los ojos abiertos frente a todo esto cuesta un montón es muy comprensible la tentación de dejar de mirar a eso mirar hacia otro lado ponernos anteojeras de distinto tipo a lo mejor las necesitamos a ratos pero no podemos permitirnos unas anteojeras permanentes porque entonces vamos de cabeza al precipicio y luego hay otra opción o vamos hay alguna más pero por otra otra idea valiosa digamos a la hora de armarnos un poco psíquicamente frente a frente a todo esto es la idea de intentar situar nuestra acción parcialmente al menos fuera de los esquemas medio fin en eso insiste por ejemplo Hinkgelamert que ya lo hemos mencionado también un par de veces cuando le preguntan pero bueno y qué tipo de esperanza se puede tener ante perspectivas tan duras como aquellas que afronta la humanidad en el siglo XXI que yo desde hace un tiempo pues vengo llamando el siglo de la gran prueba y lo que señala Hinkgelamert y otra gente también es que no debería una parte de lo que podemos hacer es actuar sin calcular resultados eso es muy difícil en nuestra cultura porque llevamos ya varios siglos de aculturación en un tipo de racionalidad instrumental en la cual ese cálculo de medios y de fines es constante y permanente y la cultura dominante nos dice que fuera de eso no hay nada o nada que valga la pena pero aún así es muy importante no toda la cultura occidental está en eso por fortuna y otras culturas pues menos todavía es muy importante también el no perder de vista que hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas no porque esperemos un gran resultado o porque podamos calcular en muchos casos ni siquiera ese tipo de cálculos ya van a ser muy fiables porque podamos calcular un resultado apetecible sino porque nuestra dignidad como seres humanos el ser lo que somos el hacer lo que deberíamos hacer nos lo nos lo pide eso sería por un lado por ahí podríamos apelar a Kant de alguna forma la 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 moral kantiana pues nos llevaría a un paisaje parecido y por otro lado para no dejar pues en un terreno así tan tan europeo el asunto pues también el el ejemplo del del indio Jerónimo del caudillo Apache Jerónimo pues también nos llevaría por ese por ese lado ¿no? Kant y Jerónimo Memcomba podíamos podíamos decir así como como eslogan ¿no? Jerónimo bueno no no ya no no me alargo más pero eso fue la la última resistencia de los apaches frente a los ejércitos combinados de Estados Unidos y de México era una empresa era una empresa absolutamente desesperada digamos ¿no? pues de unas pocas decenas de indios desarrapados frente a miles de soldados mexicanos y yanquis y aún así pues ahí estuvieron en una historia sobre la cual vale la pena reflexionar lo hizo hace hace años a mediados de los 70 Manuel Sacristán ¿no? a quien hemos mencionado igualmente un par de veces uno de los trabajos así de muchísimo interés que nos dejó fue la edición que hizo de la vida de Jerónimo Jerónimo ya al final de su vida contó narró su vida a un a un yanqui que la recogió y Sacristán editó y anotó profusamente ese ese texto ¿no? también nos nos puede servir como ejemplo moral en ciertas dimensiones no digo que los el estilo de vida de los apaches sea moralmente recomendable en todos esos aspectos pero digamos si en la la moral de resistencia de la que era capaz Jerónimo y los suyos pues si que nos vale la pena para tenerla no perderla de vista bueno no me alargo más hemos abusado un poco de los de los tiempos estos días la razón para hacerlo ha sido lo hemos comentado en el pasillo en algún en algún momento ¿no? para es más fácil que la gente que viene de lejos que no la de Madrid pero si la que viene de fuera se puedan apuntar a un curso de dos días y medio que a un curso de cinco días por eso hemos comprimido ahí un poco los tiempos y perdón por el el abuso así de las jornadas tan tan largas de estos dos días y medio gracias a a todas y a todos gracias Gracias.